Luchar por los sueños en otras fronteras no es fácil, pero tampoco es imposible. Hoy, en Gente que Suma, conoceremos la historia de Ana Izaguirre, una joven venezolana, periodista y publicista que logró debutar como actriz en Uruguay. Mi trayectoria artística se puede decir que es cortita, recién empieza. Soy estudiante de actuación en la Actuación Integral de la Cine de la Tierra en Uruguay y pues gracias a ella la verdad es que se generó esta maravillosa oportunidad de debutar, yo diría, no antes de tiempo, sino antes de lo esperado por mí, debutar en el Teatro Sodre, que es uno de los teatros más importantes y más importantes de Uruguay, de París. Y la verdad es que estoy muy contenta de esto. Acaba de empezar el Holocausto del Amor de San Dicenso, una obra maravillosa que trata de hacerle una apología a la mujer. Una de las palabras holocaustos, con amor, es como que combina poco. Esta obra es una obra interactiva, el público tiene muchísima participación. En realidad la obra no está ensayada y no tiene papeles específicos, sino que somos 18 actores en escena, desnudándolos, tanto física como emocionalmente, para tratar de hacer esas reflexiones, destineando sobre nuestras propias vivencias del amor y de tu vida. Esto se dio en un país distinto al país de la que sí, en lugar de debutar en la ciudad, en Uruguay, pero siempre, muy pequeña, o algo que siempre quise hacer, y de mucho tiempo, tal vez en Venezuela, o también en el que se presenta. Es como muy importante la constancia, la esperanza, y sobre todo la confianza. Creer a veces que estamos solos no es real, siempre hay angelitos por ahí que la vida te va poniendo alrededor para llorar. Creo que los sueños no deben dejarse a un lado, y no tener en claro que para alcanzar los sueños siempre necesitamos de los otros. Creo que eso es fundamental. Yo, durante mucho tiempo, comenzaba que estoy sola, solía sola, y afortunadamente me di cuenta que necesito de los otros, así como de los otros de mí. Para ella, lo más importante durante su migración ha sido el trabajo en equipo, y espera seguir formándose para destacarse como actriz. Para el caraboveño y su sección Gente que Suma, reportó Dairi Blanco.